Bueno, estoy feliz de tenerte aquí mi querido Paul, como invitado especial de la Fundación EPM. Paul es griego, filántropo, activista y sobre todo un gurú en todo lo que tiene que ver con empresas verdes en el mundo. Así que bienvenido Paul a este programa especial que hemos hecho para ti desde la Fundación EPM. Gracias, es un gustazo para mí también, porque hace muchos años cuando hemos empezado una tienda aquí, mis amigos que decían, ¿qué vas a hacer en Colombia? Colombia te matan, eso, el otro y tal y tal. Y llegué aquí y tenía un placer enorme de ver un país que todo está cultivado. Yo he hecho bici aquí en Colombia, he visto las montañas, todo eso. Es un país maravilloso y tiene mala fama. No sé por qué. Es un país donde se ve todo. Se ve la naturaleza, se ve aquí una ciudad de Medellín con mucho desarrollo. Entonces combina todo. Estoy muy feliz de estar en Colombia y a Medellín también. Bienvenidísimo. Esta es tu casa. Sí, sí, sí. Me siento así. Bueno, me encanta que te sientas así y que en la Fundación EPM también te sientas así porque estamos felices de tenerte. Y lo primero que quiero preguntarte es, cuéntame un poquito de esa filosofía de vida que tienes tú. De tu filosofía de vida que además permea todos los negocios verdes que tienes y todo lo que haces día a día por ayudar a tantas personas en el mundo. Yo hace 33 años tenía una amiga, no tenía dinero, no tenía un duro para hacer vacaciones. Entonces me ha ido a casa veranea de mi madre, pero mi madre no me quería dejar dormir porque no estábamos casados con ella. Entonces me dice, no, no, aquí no entras, eres una espartana, ¿no? Muy dura y tal. Entonces hemos ido a dormir a la playa. Hemos encontrado un colchón enorme de dos metros que se ha hecho del mar mismo. Cuando hay turbulencia, las algas marinas salen y han hecho un colchón enorme. Entonces hemos dormido toda la noche, pero hacía frío. El día siguiente voy a mi madre y digo, déjame hacer un colchón arriba. Me dice, estos colchones no sirven, los hacemos 40 años. Ahora tengo los colchones sintéticos, como este gigante de plástico que molesta todo el mundo, había entrado en Grecia también. Entonces yo pensé, como mi madre tenía esto 40 años, significa que hay una tradición. Entonces puedo empezar a hacer algo interesante y muy bueno por las personas y el medio ambiente. Entonces hemos hecho un colchón y ahora estamos con 124 tiendas en todo el mundo, que una es en Bogotá. Y espero que tenemos una en Medellín. Vamos a hacer una tienda en Medellín. Porque no solamente Paul hace colchones que están absolutamente producidos con materiales sostenibles, con algas, sino que también tiene, mira, háblame de estas sandalias. Esta es también una historia, porque yo conocía a una persona que tenía 11 años sin trabajo, no podría trabajar, porque todo el plástico de zapatos ha entrado de Asia y las materias primas que tenemos en Grecia, Algodón, fibra de cocos que producimos nosotros, madera y tal y tal, él no tenía trabajo. Me ha dicho, hay un trabajo para mí. Le digo, ¿qué puedes hacer? Y me dice zapatos. Entonces ha hecho mis zapatos, que lo ves aquí, natural, de algodón y muy contento. Después es mi hija que habla muy bien el español como tú, porque ha hecho sus estudios en España. Quería hacer hoteles, que tenemos nosotros hoteles y tal y tal, pero como su corazón le decía, ayuda a esta persona para hacer algo, empezó a hacer. Y EF93 hace sandales y ahora pantuflas naturales con fibra de cocos y funciona de maravilla. Y esto lo podríamos hacer aquí también, para ayudar a las personas, porque hay mucha mano de obra aquí y todo es natural aquí en Colombia. Mucha madera, fibra de cocos, hay de todo, caucho natural. Cuéntame acá, ¿de qué está hecha la suela? La suela es de corcha. De corcho. Sí, de corcho, de corcho. Y ahora mismo lo hacemos con madera, con corcho. Entonces la materia prima predominante va a ser madera, la materia prima. Y corto un poco. Y aquí algodón, o cannabis, todas las materias primas que puedes utilizar de la naturaleza directamente. Y hemos hecho nueve días aquí en Amazonas, hemos visto un árbol que te da algo para vestirte. Y lo tengo aquí. El árbol mismo te da el vestido. Increíble eso, ¿lo conoces? No, para nada, me lo tienes que mostrar. Entonces la naturaleza nos da todo. Así es. Pero como nosotros tenemos mucha información, mala información, información no necesaria para nadie, no tenemos tiempo para mirar y pensar, este árbol, ¿por qué está aquí? ¿Qué puede dar este árbol para nosotros? Para tener una vida sostenible, significa sin tener materia prima sintética, como es el más caro material del mundo, es el plástico. Así es. Pues que no cuesta nada, el contrario, ¿cómo vamos a limpiar esto? No podemos limpiar el plástico. No solamente cuesta mucho, sino que le cuesta muchísimo al planeta. Sí. Paul, cuéntame de tu bicicleta. Ah, sí. Tú eres famoso, muy famoso y muy reconocido por tu bicicleta de madera. Sí, sí, sí. Pero además también quiero que nos cuentes a todos, ¿cómo fue esto que te fuiste desde Grecia hasta el Everest en bicicleta? 6.000 kilómetros, ¿no? Sí, sí, hemos hecho más que esto, de Grecia a Noruega, 12.400, tres meses y medio. Yo tengo cuatro hijos, uno de él es boxeador, es un poco, ¿eh? Entonces no iba bien con él y un día, digo yo a él, en Amsterdam, ¿por qué no vamos mañana? Mañana, ¿eh? ¿Por qué no vamos a Grecia? Me dice mañana a Grecia, ¿eh? Para decirle que vamos a hacerlo. Digo, oye, si puede ser mi último viaje. ¿Qué pasa contigo? Me dice. Voy a explicarte cuándo pasamos Suiza, los Alpes, que es el más alto que hoy. Entonces yo le convencí a venir y hemos hecho un viaje, hemos comprado rápido. Hemos comprado dos bicicletas normales y al inicio iban bien, pero después una estaba rota, no podríamos hacer nada. Y a este momento le miro aquí y le digo, mira, ¿por qué no hacemos bicicletas de madera de Grecia? Yo quería ponerme juntos con él para hacer algo, ¿no? Me dice de madera y tal y tal. Así empezó hace siete años y ahora producimos, trabajan 35 personas y damos trabajo a las personas que antes no tenían ninguna posibilidad, como personas con síndrome de Down, como otros, como una persona que trabaja ahora que era indigente, seis años, abajo de un puente. Este es un pluralismo muy fuerte que nos da mucho placer de trabajar con personas que son diferentes. Entonces hacemos la bici y ahora mismo soy muy contento porque en Grecia los alcaldes van a poner bicicletas. Normalmente las bicicletas estas eran de Asia y hemos dicho no de madera también. Y como hemos ido incendios enormes, salvajes en Grecia este verano, la madera que está allá, que no es quemada, es solamente negra, de dentro está bien. Tenemos la materia prima que nos aspeta allá y vamos a utilizar la materia prima de estos árboles, que están allá quemadas, pero no quemadas. Y vamos a hacer algo muy interesante para que todos los turistas lleguen a Grecia y ven, mira, hay una alternativa, hay una manera de hacer las cosas diferente, que no molesta al medio ambiente. Muy orgulloso de esto. No, muy orgullosa yo y todos nosotros aquí en la Fundación EPM de poder contar contigo, que nos cuentes estas historias tan del corazón, que nos cuentes todo este trabajo divino que has hecho, que no solamente desempleó el planeta, sino de la sociedad. Háblame un poquito de ese trabajo con refugiados que estás haciendo. ¿Cómo has puesto en contacto a refugiados con los locales? ¿Cuál es la situación que se vive en Grecia? ¿Y cómo ustedes están haciendo un aporte tan importante? No solamente para recibir a estos refugiados, sino para darles una posibilidad de trabajar y de generar sus propios ingresos para vivir. Yo pienso que todos tenemos que ser refugiados. Omer decía siempre, la persona más culta del mundo es la persona que viaja, es la persona que conoce las otras culturas, los bárbaros que decían en esta época, porque hablaban otro idioma. Yo quiero decir, ¿qué significa refugiado? ¿Por qué una persona no puede venir de un lado al otro? ¿Por qué hay fronteras? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué los animales no tienen frontera? ¿Por qué los hombres tenemos que tener frontera? ¿Por qué las personas que vienen de un sitio que no tienen algo a comer ahora mismo, tenían mucho valor en este sitio? ¿Pero hay la guerra o hay algo? ¿Por qué puedes decir a uno no? Tú no puedes entrar aquí. ¿Por qué no puedes entrar? ¿Por qué no puedes entrar? Va a añadir, va a dar valor añadido a la sociedad que existe. Por ejemplo, en Grecia, nosotros hacemos los zapatos, los colchones, las bicis de madera y no tenemos mano de obra. Y porque las personas se ocupan de computadoras y todo esto y no tienen ganas de hacer algo con sus manos. Y yo pienso que si una persona produce algo, el resultado le da placer. Si una persona se ocupa de sus manos, está más feliz, pienso yo, que una computadora. Entonces, estas personas que vienen, que no tienen nada ahora, a lo mejor en el futuro tienen mucho o más que nosotros, invítales a hacer algo contigo. Y esto te da mucho placer. La responsabilidad y la cosa moral y ética en tu cabeza tiene que ser, si estás sano y no tienes enfermedades, ayuda a una persona que te necesita ahora, porque no puedes razonar y decir, ¿qué hago yo con él? Tienes que hacerlo. Es una obligación moral de encontrar algo, de ayudarle. Y esta energía que pones en esto, te da salud, te da todo. ¿Me entiendes? Te da libertad de pensamiento y eres contento. Así es. Sí. Nos inspiras muchísimo, Paul, con todo esto que nos cuentas. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? No, cuéntame. De tu viaje a la Amazonas, ¿no? Había una persona que estaba tan orgullosa de un árbol, me dice, voy a hacerte tatú. Digo, yo, tatú, no me gusta aquí el tatú. No, 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 ven aquí. Entonces me ha puesto esto que no se veía nada. Y me dice, después de 3-4 horas, cuando te vaste allá, vas a ver que te he hecho un tatú muy bonito. Gracias, amigo. Es un indígena muy fuerte aquí, a Macedonia. ¿Conoces Macedonia? No, no está aquí en Macedonia. Macedonia es un pueblo que tenemos nosotros también, en Grecia. Y hacemos una cuera con, no guerra, pero hacemos una fricción aquí, porque se llama Macedonia. Y yo he visto aquí una otra Macedonia. El nombre, ¿me entiendes? Ah, sí, sí, sí. Tenemos un vecino, un país vecino. Se llama Macedonia, norte de Macedonia, nosotros Macedonia. Y aquí hay mil barredores. Aquí también. Entonces, la vida es muy sencilla. Paul, cuéntanos un poquito. Ya casi vamos a terminar, ¿cierto? Pero cuéntanos un poquito de The Place. Ah, The Place, donde nosotros tenemos un restaurante. Este restaurante, nuestro restaurante es un sitio de cultura. Y yo quería hacer algo con un señor que quería entrar en la familia de Cócoma. Me dijo, ¿cómo no podíamos dar una tienda? Porque habíamos bastantes tiendas en Atenas. ¿Por qué no pones un sitio donde los niños, los padres y todos estos vienen aquí a ver los tomates, a ver los legumes, todo esto, para decir, mira, yo quiero una ensalada y coge este tomate. Este tomate y la coge y ve que es una planta, los tomates, que no son un árbol, que es verde y después viene rojo, para ver y ponerse juntos con la naturaleza. Y aquí tenemos un sitio que funciona de maravilla y yo quería hacerlo también aquí en Medellín. ¿Y lo podemos hacer con nuestras huertas? Sí, sí. Los huertos para todos, entonces. Y allá tenemos también un sitio donde tenemos muy bienvenidos todos a venir a ver y tenemos caballos y con los caballos cultivamos la tierra y tenemos legumes y todo esto y personas vienen a disfrutar y a tener algo muy natural, sin incentivos, sin pesticidos y todo esto. Y esto, sí. Vamos a hacer también lapiceros. Lapiceros, lapiceros. Estos son hechos con bambú. Sí, es bambú. Lo ves aquí, es una plantilla que planta, que entra en los huertos y molesta, puede molestar. Entonces hemos dicho, ¿por qué cortarla y echarla? Cortamos así, ponemos este, que lo compramos, ese es sintético. No me gusta mucho, pero ¿qué puedo hacer? Lo cambias esto. Pero 90% es de bambú, que lo da la naturaleza. Entonces, yo lo que quiero decir es que la naturaleza puede dar empleo. Todo lo que necesitamos, además. Nos da comida, nos da posibilidad de trabajar, nos da posibilidad de estudiar. Sí, sin molestar el medio ambiente, podemos ser ricos. Quiero decir que podemos hacer muchos productos para exportar de Colombia a todo el mundo, porque la naturaleza aquí sobra. Así es. Hay mucha. Muchísimas gracias, querido Paul. Me encantó esta entrevista. Gracias. Y te espero a Grecia. Claro. Y todos. Todos los que estamos acá. Gracias.